reprimirnos, no les importó que haiga mujeres, niños, no les importó nada, así que hoy fuimos a la municipalidad, no nos dieron respuesta, tenemos un vecino que está durmiendo en la plaza, adentro de una ex garita de seguridad que no está habitada, así que él se está quedando ahí, yo de mi parte me estoy quedando en un camión abandonado, tenemos vecinas que están en el albergue municipal de Andorra y hoy nos juntamos a hablar otra vez con Esteban Bersen de Hábitat y nos dijeron lo mismo, que a las mujeres las van a seguir sustentando en el albergue y que los hombres nos arreglemos como podamos hasta que ellos hagan el trámite para anotarnos entierros. Sí, le dijimos que nosotros, o sea ellos nos preguntaron por qué tomamos las tierras, nosotros le dijimos que no la tomamos sino que la estábamos ocupando por necesidad, por el tema este que algunos no tenían trabajo, otros los corrieron de los alquileres, entonces nos juntamos el grupo de vecinos y empezamos a estar ahí con carpas hasta que estábamos armando las casitas y en total las armamos, armamos el barrio y de un día para el otro nos desalojaron. Sí, la mayoría somos fueguinos, somos todos fueguinos y hay dos o tres familias que no son fueguinas pero están hace 10 años, 6 años en Tierra del Fuego, así que nada, estábamos con el problema ese recibo de sueldo, te piden mes de depósito y tenés que entrar con 20 mil pesos, 40 mil pesos por el mes de depósito no te aceptan criaturas, no te aceptan animales, entonces acá en la ciudad de Usoya está muy, pero muy jodido conseguir un alquiler y una pensión. No, claro, pero bueno, ellos nos están manejando así, nos están citando para anotarnos en tierra, nos dicen que si tenemos un sueldo para sustentar un alquiler no nos van a anotar, nos van a dar solución, si tenemos algún automóvil tampoco nos van a dar solución y los que, ¿cómo era? los que, o sea, los que tienen para un alquiler que no nos van a dar solución, solo nos van a dar solución a tres o cuatro de las 27 familias que nos desalojaron. Te juro que nosotros no estábamos al tanto de nada, nunca nos imaginamos que iban a venir tantos policías, nunca nos imaginamos que iban a venir el grupo Antimotín con casco, escudos, con estas armas que tiran balas de goma, nunca nos imaginamos que iban a reprimir de esa manera. Estaba la policía quinta de acá de la ciudad de Usoya, los que los ordenaban era Mauricio Nenbauer, que es el abogado de la Municipalidad de Usoya, y Esteban Bersen, que es el director de Hábitat. Sí, por hoy estoy en un camión que es de un hombre que me deja quedarme ahí porque en varias ocasiones me dio trabajo para que yo le realice, así que él tiene una pizzería y bueno, me da alimento para mí y para alguna de las demás familias que también están en la misma situación que yo. No, no creo porque nos están amenazando mucho con denuncias penales y nosotros tenemos familia y criatura y no estamos para esas cosas. No, 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 nos están amenazando, nos están amenazando de la Municipalidad que nos van a denunciar penalmente por tomar tierras que son de ellos, que son protegidas por ellos, así que estamos todos así. Nosotros tampoco les pedimos que nos regalen nada, sino que nos dan un lugar y nosotros lo vamos pagando. Y ellos nos preguntan cómo van a hacer para pagarnos. Y nosotros somos independientes, trabajamos, así que no le estamos pidiendo nada a nadie.